¡Suscríbete al canal! ¡Qué brinque, qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¿Vueles? Sí. Una bien negra esta. ¿Tira con este? Una más. ¡Viene, viene! ¡Ah, sí! ¡Bien negra! ¿Ven? Sí. ¿Y esos son esos colores? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esto es el salto, señores! ¡Esto es el salto! ¡Jajaja! A ver, pues. Esos dos brincos que tiró. Ve nada más qué cosa. Bien negra, ¿eh? ¡Pero no te la dejan, la mala suerte! ¡Ahí, po! Ahí está. ¿Está bien oscuro? El Twin Rig. ¿Dónde estamos? ¡Vámonos! ¡Esto es el salto! ¡Esto es el salto! ¡Ahora aún lo más. ¿Qué pasa? No, 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 no! ¡Que no suficiente!